Presidente de la Nación en el Luna Park. Allí presentó su nuevo libro, arrancó bailando y hasta incluso cantó Marisol. Bueno, pero si era el momento súper mega esperado. Los medios nacionales ponían Canta mi ley. Canta mi ley, exacto. Y así estuvimos toda la previa esperando. Escuchémoslo unos segundos. Canta el de mi apetito. Canta mi ley, desnulante y en cuenta viviente. Yo soy el de él, el de león. Ven a saber lo que se siente. Por favor, no huya de mí. Yo soy el de él. Ahí está. Con penetradísimo Javier Milei cantando Panic Show de la Renga. En la batería con el diputado nacional Alberto Venegas Lynch. En la guitarra con su hermano. ¿El de los chicos de la escuela fue Venegas Lynch? Que generó en algún momento un poquito tiempo atrás. Exactamente, fue el de la polémica. En guitarra, el hermano. Él es el que tocó la batería, ¿no? Venegas Lynch. Tocó la batería, el hermano la guitarra. Estoy hablando de Joaquín Venegas Lynch. Y en el bajo estuvo Marcelo Duclos, que es el biógrafo del presidente. El presidente, ellos tocaron primero dos temas y después se incorporó el presidente. Claro, por la transmisión que recibimos, los otros dos no los vimos. Y lo que sí pudimos observar es esto, que estamos ahora viendo la vocalista que lo ayudaba, Ana Tamaño, que fue la que cantó los otros dos temas sin Milei. Y después, bueno, estuvo ahí haciendo de soporte. Esto anoche en el Luna Park, tal como estaba anunciado. Por supuesto que era parte de la presentación del libro, que fue la primera etapa, digamos, ¿no? De este encuentro que se dio ante unas 7.000 personas en el Luna Park. Presentación del libro que se iba a dar en su momento en la Feria del Libro. Milei encontró cierta resistencia, un poco que se dieron cuenta que iba a jugar de visitante, bastante visitante, dijeron, no va nada a la Feria del Libro, lo va a hacer luego en el Luna Park. Y esta fue la primera parte de lo que pasaba anoche en el Luna Park. Yo les recuerdo que Benéjan Lins, que tocó la batería, es el que estuvo en la polémica hace poco porque dijo que, bueno, que no había que tener obligación de mandar a los chicos a la escuela. Que el que no quería, que no los tenía, que no los mandaba y punto. Que tenía que ser una elección abierta de los padres. Eso generó mucha repercusión mediática también, por supuesto, porque estamos en un país en donde la educación es obligatoria para los chicos. Esto fue tan sobre el final, porque la presentación del libro la hizo sobre una trilio, una segunda parte donde estuvo en esta cuestión más intimista, directa, con Esper y con Adorni, sentados en una charla que terminó con toda esta euforia, reivindicando la libertad como siempre lo hace, gritando la libertad carajo. Bueno, durante la presentación hubo cuestionamientos a Cristina, al kirchnerismo, al presidente español y fue apoyado en ese momento cuando habló justamente del presidente español, hasta un punto en que él le dijo a la gente, bueno, bueno, listo, listo, porque Diana me va a pedir horas extras por justamente la canciller, que es la que está tapando incendios en lo que tiene que ver con los conflictos diplomáticos. ¿Ves? Ahí fue en la presentación del libro propiamente dicha sobre la trilio. Bueno, parte de lo que dominó la agenda de la jornada de ayer en el marco nacional.